Como en el calor frío, yo quiero acercarme, pero vos no me ves Vos perdida y ya no sé qué hacer Es que tengo que actuar, pero me despegar si vives Como vos no me caes en el cuerpo, tengo que animarme esta vez Escaparé contigo para siempre, te cuidaré y te enseñaré a quererme Y tu corazón sigo junto al mío, unidos en la misma dirección